hola quelonias que andan haciendo quelonias ya están preparando para su brumación anual si piquisito andamos buscando nuestro nido porque ya es tiempo de que entremos en brumación sigue con lo que estás haciendo no te distraigas si perdón bueno amigos de youtube les estoy les voy a mostrar aquí unas semillas semillas de este semilla de mamey de mamey dominico y este es una semilla de mamey un poco más grande pues resulta que aquí tenemos unos frutos de mamey mire son frutos recién recolectados este mamey está tiene una pulpa muy 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 untuosa y muy sabrosa depende también del estado de maduración porque si está verde obvio pues no sabe igual a cuando está maduro como en este caso ya está lista para consumirse el mamey es una fruta que es tropical y la plantita viene siendo esta que tengo aquí a un lado ven aquí tengo tengo varios ejemplares para cultivar no creen que es muy fácil es crecimiento lento aquí en esta maceta tengo dos y aquí vaya son individuales aquí tengo otra otro ejemplar no más que este viene con un polizón de papaya ministra papayita por un lado lado lo voy a tener que separar porque ya ya está aquí les queda aquí con el recipiente la maceta la maceta les queda chico ahí tenemos uno no sé qué será este parece que el lengua de suegra parece parece bueno pues yo les decía este esta fruta es deliciosa en este caso de esta fruta es más pequeña porque hay fruta más grande este es mamey amarillo hay otro mamey que se llama mamey zapote pero ese no lo conozco es el que se ve aquí por la región donde yo vivo y este me sorprende que mucha gente los tiene en su casa y toda la fruta cuando yo paso por la calle las veo que se están echando a perder pues que les pierden interés con el tiempo les pierde interés pero ustedes pueden hacer postres con esto tiene un sabor parecido al mango a la papaya es como que es como una mezcla de sabores como papaya tejocote melón puede ser este mango a mí también como que me da un sabor a durazno ya ya pues como a mis pero también y resulta de que esto se tiene una gran cantidad de nutrientes como todas las frutas pero más este porque este es un árbol muy robusto es muy muy aguantador este cuando ustedes cortan una hojita le sale que sale látex o una sustancia lechosa que podría ser irritante yo no la yo no lo he comprobado pero se me dice que puede ser irritante pero pues aquí tenemos varios ejemplares como siempre en busca o en espera de que alguien se interese y se los se los pasamos a precio barato pues bien entonces me doy yo me he fijado que el mamey dominico el más chiquito que es este tiene mejor sabor que el mamey grande esa es la semilla de mamey más grande que este es como que son más empalagoso más azucarado y este tiene un sabor más consistente más más rico bueno pues se los recomiendo si alguien se interesa pues aquí y nosotros le podemos proporcionar una una matita bueno pues yo soy joaquín reta de piquinsua gracias por ver este vídeo que estén muy bien cuídense gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!